Buenos días a todos, mi nombre es Martín Gómez Lastra, yo soy médico residente del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Británico Central y el día de hoy les queríamos compartir un caso que hemos tenido la suerte de ver en nuestro servicio. Es el caso de una paciente femenina de 52 años de edad, cuyo motivo de consulta era el de tos y dolor en hemitorax derecho. Sus únicos antecedentes eran el de una histerectomía en el año 1996, posparto, como consecuencia de un mioma necrosado, la resección de un nódulo mamario en la mama izquierda de características benignas en el año 2012 e hipotiroidismo. Ante dicha consulta se realiza una radiografía de tórax, frente y perfil, en donde se visualizan múltiples opacidades nodulares, confluentes, bilaterales a predominio de las bases pulmonares. Luego de esta radiografía, se solicita una tomografía computada con contraste endovenoso, en donde en estos cortes axiales en ventana de parénquima pulmonar, se observan estas masas, nódulos y nodulillos dispersos de manera difusa en ambos pulmones, algunos de ellos de bordes definidos, otros con cavitaciones. Yendo a los cortes más caudales se ve que la mayoría se encontraban en las bases pulmonares, como se evidenciaba en las radiografías de tórax, y algunos tendían a la confluencia. En estas imágenes KIF, en donde encontramos las tomografías de tórax en ventana de mediastino, observamos que estas masas, nódulos y nodulillos, presentaban un realce heterogéneo tras la administración del contraste endovenoso. En algunas de ellas, este realce era más bien periférico, otras tenían hipodensidades centrales y algunas otras tenían angiograma en su interior, es decir, que tenían vasos en el interior de estas masas, nódulos y nodulillos. Esta fue una reconstrucción 3D que se hizo para evidenciar el compromiso del parénquima pulmonar, que era muy extenso. Una reconstrucción en una vista frente y una vista de perfil. Entre los diagnósticos diferenciales que nos hemos planteado en el servicio, decidimos clasificarlos en diagnósticos de patologías no neoplásicas y neoplásicas. Dentro de las no neoplásicas, pensamos en las enfermedades granulomatosas infecciosas, como la tuberculosis, la histoplasmosis, embolias sépticas o enfermedades oportunistas. Y dentro de las enfermedades granulomatosas no infecciosas, pensamos en poliangeitis granulomatosa, sarcoidosis o neumoconiosis, concretamente la beriliosis. Dentro de las no neoplásicas, disculpenme, dentro de las neoplásicas, pensamos en neoplasias primarias, como la granulomatosis linfomatoide, el carcinoma lepídico de forma difusa, el tumor benigno metastatizante. Y las secundarias, pensamos que la paciente tal vez tenía un primario como un melanoma, un cáncer de mama, un cáncer de colon, de riñón, páncreas, útero o vejiga. Finalmente, el resultado que arrojó la anatomía patológica coincidió con el diagnóstico que, uno de los diagnósticos diferenciales que dimos en el servicio que fue el de una leiomiomatosis múltiple. Esta enfermedad es una enfermedad rara o poco frecuente. No se han publicado más de 100 casos en la literatura. Se da en mujeres en edad reproductiva con antecedentes de leiomiomas uterinos y antecedentes de histerectomía por leiomiomas previos. Suele tener una latencia de entre 3 meses y 20 años. Es una enfermedad bastante silenciosa. Se caracteriza por presentar múltiples nódulos de tejido muscular liso extrauterino. El órgano mayormente afectado suele ser el pulmón, aunque también puede encontrarse afectada la pleura, el peritoneo, la vena cava y el corazón. Mayormente, como decíamos, los pacientes son asintomáticos y son un hallazgo incidental. Por supuesto que hay múltiples nódulos pulmonares de distintas dimensiones. El 70% de los pacientes tiene estos nódulos de forma bilateral, como es el caso de nuestra paciente. En cuanto al aspecto radiológico, es similar al de las metástasis. Puede presentar un patrón miliar o lesiones quísticas tabicadas, como pasaba en este caso también, e histológicamente presenta receptores de estrógeno y progesterona positivos con benignidad y bajo índice mitótico, sin atipías. El manejo principalmente se realiza con un tratamiento hormonal. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para el caso. Este es el equipo de trabajo, el doctor Martín Weisman, la doctora Laura Cardona Díaz, quien les habla, Martín Gómez Lastra, la doctora Mariela Aquino y el doctor Alfonso Jauregui. Desde ya, muchas gracias por su atención.